Música Pero no fue tan largo Música Música Yo también Música 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 Oh, te creo yo soy solthotina y nunca, nunca podría haber venido para acá Música 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 no tenía idea porque yo creo que simplemente nos agachamos en la ¿Puedo pedir información en algún lado? ¿Usted sabe dónde podemos encontrar información sobre la plaza? Disculpa, no comprendo ¿Es extranjero para información sobre la plaza? Información turística en la esquina de Palacete Están en la completa en un par de milksam El último presidente que vivió en el centro fue Jorge Alessandri y caminaba diariamente Salamoneda confundido con los peatones Un ciudadano común y corriente Yo feliz, sería presidenta ¿Y cuál sería su primera promesa? Bueno, yo quería comer el chocolate Habrá un paso porque la presidenta quiere comer el chocolate Bueno, ¿y tú qué harías? Educación que necesite de calidad para todos Obvio Sigamos Escuché que hay wifi y que no se agarran Dani Dani Ay, Cris, me ibas a dar una vuelta y yo Hola Hola ¿Puedes querer? Más o menos ¿Me puedo sentar? Sí, asiento Permiso El entramado que tiene el ajedrez es igual que las calles de todas las plazas ¿De verdad? ¿Y en qué? En que por ser para el lado norte está 21 de mayo y para el lado sur está la calle Estado ¿Cómo se junta la gente en la plaza? Bueno, la gente tiene varios puntos donde se encuentran Por ejemplo, donde está el caballo de Pedro Valdivia la glorieta, la glorieta, la catedral, la entrada de la catedral, esos son más o menos los puntos de encuentro Entonces nosotros estamos cerca del Odeon y vamos a jugar ajedrez Perfecto ¡Gracias! 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 Hay mucha discriminación Hay mucha discriminación para nosotros porque cuando buscamos donde para vivir y también cuando buscamos, trabajamos ¡Ay, claro! Es muy difícil para nosotros ¿Y usted hace cuánto que conoce la plaza? ¡Uy! La plaza la conozco hace años, más de 40 años ¿Y qué tal le han parecido las remodelaciones que le hicieron a la plaza? No nos favoreció mucho porque antiguamente jugábamos en la glorieta y ahí nos protegían del sol y de la lluvia En cambio acá no nos protege ni del sol ni de la lluvia y en eso de modo nos ha desfavorecido un poco ¿Pero ya está mejor? Sí, ahora está mejor acá en Chile y en mi país ¿Allá? Ya Llega a la esquina, dobla y la encuentra antes Ya ¿Y qué tal? No, fue era simpático ¡Ay, fresca! Ya, déjame Mira, igual han hecho un buen trabajo con los arbonitos Oh, sí, hasta le tienen moletita a los más viejos ¿Verdad? Kilómetro cero Origen de las distancias nacionales ¿Las distancias entre qué? No Bueno, la distancia entre Santiago y las distintas ciudades y pueblos del país Igual Barça ¿Por qué tiene que ser este punto y los otros? Bueno, Chile es un país centralista Todo empieza y termina en Santiago Bueno, sí Imagínate la capital fuera en otro lado Yo lo haría en una ciudad con más Sería genial ¿Y este jurita? ¿Quién es? Raúl Silva Enríquez ¿Y qué hizo? Hugo lo sabe Fue el arzobispo de Santiago Acérrimo defensor de los derechos humanos Y fundador de la Vicaría de la Solidaridad ¿Y la vicaría es? Hugo lo sabe Fue un organismo de la Iglesia Católica Cuya función era prestar asistencia a las víctimas de la dictadura militar Mira tú Me parece increíble que persiguiera a la gente simplemente por pensar la estima Esta plaza tuvo que haber sido testigo de esa injusticia Bueno, pero lo importante es que la historia ha cambiado La evolución de la plaza la ha transformado en un nuevo espacio con un nuevo cienciado social Esta plaza está diseñada para vivirla Para ser transitada Para reunirnos Para mirarnos Sí Y nosotros Todos Sin excepción alguna Tenemos el derecho y el deber De ocupar este espacio Estoy súper de acuerdo ¿Sabes qué? Yo votaría por nosotros Yo también Sin duda alguna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!